Déjate llevar Por las sensaciones Que no ocupen en tu vida Malas pasiones De esa pregunta que te hace sin rengo Deje dentro de ti esta la respuesta para saber Tú eres el que decide el camino a correr Muchas cosas buenas y malas el día bien Que tu futuro se forma a base de decisiones Y queremos alegrarte con estas canciones Y ahí estás tú Tú Y ahí estás tú Tú Y es que yo canto porque a mí me gusta cantar También tú bailas porque a ti te gusta bailar Tú Y es que yo canto porque a ti te gusta escuchar Lo que yo canto porque así se puede bailar Tú Y ahí estás tú Tú Que a mí me gusta como bailas Tú Tú bailas Tú bailas Y ahí estás tú 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 bailas Tú bailas Tú 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 Canto por el día y mañana la alegría Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto por la noche cuando el lorenzo se corte Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canta tú conmigo, canta Canta tú conmigo, canta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!